Este es nuestro laboratorio. Aquí vamos a realizar algunos experimentos increíbles. Ay, eso me dolió. Pero por favor, no intenten nada de esto en casa. Hoy vamos a ver músculos. Les presento a Pequeño de Tottenham. Sí, ya nos conocemos. Pequeño, baja a mi hermano. Porfa, amigo, bájame. Tienes muchos músculos. ¿Podemos revisar tus bíceps? No, Chris, los tuyos no. ¿Cuánto miden tus bíceps? Cerca de 24 pulgadas. 24 pulgadas, esos son 61 centímetros. Eso es increíble. Así que los bíceps de pequeño probablemente son más grandes que tu cintura. Los músculos de pequeño son muy grandes y muy fuertes, pero ¿de qué están hechos? Bueno, los músculos están hechos de fibra formada por miles de fibras individuales y son los vasos sanguíneos los que les dan la energía que necesitan para moverse. Si bien una fibra muscular por sí sola no es muy fuerte, cuando juntas un montón de ellas, se vuelven muy poderosas. Pero pequeño no tiene más fibra muscular que Chris. Entonces, ¿por qué sus músculos son más grandes? Pequeño, ¿qué hiciste para que tus músculos fueran tan grandes? He estado entrenando durante 15 años. El único día que no entreno es en Navidad porque el gimnasio no abre. Yo tampoco entreno en Navidad. Bien, entonces cuando pequeño va al gimnasio y levanta pesas, lo que sucede es que todo ese peso genera pequeños desgarres en su fibra muscular. Y eso estimula a su cuerpo a regenerar las fibras más fuertes y grandes que antes. Así es como sus músculos se hicieron tan grandes y fuertes. Pequeño, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Chris, nunca te pases de listo con alguien a quien le apodan pequeño. Y entonces, ¿cómo funcionan nuestros músculos? Nuestro cerebro controla los músculos enviando una pequeña señal eléctrica a través de los nervios que les dicen que se muevan. ¿Qué pasa si le quitamos el control a nuestro cerebro y estimulamos los músculos directamente con estos electrodos? Voy a sujetar estos parches conductores de electricidad a los brazos de Chris. Cuando aprieto estos botones, envío cargas eléctricas directamente a sus músculos, lo cual hace que su brazo se mueva. ¿Ven? ¡Qué oíse eso! Ahora, veamos cuántos vasos se puede tomar Chris mientras yo tengo el control de sus músculos. Muy bien, Chris. 15 vasos, 30 segundos. Recuerda, yo tengo el control y tienes que tomar tantos vasos como puedas. ¿Estás listo? No hay problema. Chris está teniendo problemas porque aun cuando su cerebro está mandando impulsos eléctricos a sus músculos para que se muevan correctamente, yo estoy interfiriendo mandando más impulsos eléctricos. Con estas cargas opuestas luchando entre ellas, la coordinación de Chris es un desastre. No puedo soltarlo. No logro soltarlo. Solo déjalo ahí. Déjalo. Sí, bueno, creo que... No está mal, ya solo quedan dos. Hemos demostrado que podemos anteponernos al cerebro usando estos electrodos, aunque no con mucho éxito. El cerebro es realmente importante para la coordinación muscular. Lo hiciste muy bien, Chris. Salud. Salud. En este increíble cuarto hay cámaras muy sofisticadas y computadoras que crean modelos en tercera dimensión de tu caminar. Entonces podemos analizarlo con mucha precisión y podemos decirles cómo están caminando y qué es lo que hacen mal. Muy bien, pero ¿por qué me tuve que vestir de manera tan ridícula? Para saber dónde estás y qué haces, pondremos marcadores por todo tu cuerpo. Es momento de dar el primer paso. Vamos a caminar. Adelante. Ya caminé un poco y ahora voy a ver mi modelo en tercera dimensión para ver qué es lo que ocurre. Tienes una manera muy normal y eficiente de caminar. Así es como una persona estupenda caminaría, una estrella de cine, un bailarín o alguien así. Eso es más bien ordinario. ¿Camino ordinariamente? Caminas ordinariamente. Cuando camino descalzo, todo se ve bien, pero la mayoría del tiempo caminamos con zapatos. ¿Existe algún calzado que sea malo para ti? Ah, sí. Hay zapatos que te hacen daño, zapatos que tienen poca suela. O las mujeres suelen usar zapatos muy altos. No los tienes en otro color, ¿o sí? Si Cris pudiera verme ahora. Gil me mostrará cómo los zapatos afectan la forma en que los músculos y articulaciones trabajan. Me siento mucho más seguro ahora. Creo que están impresionados. Pero de pronto me doy cuenta que es muy difícil caminar con rapidez. Viendo mi modelo, se pueden dar cuenta que mis rodillas nunca estuvieron derechas con los tacones, lo cual tiene un efecto muy negativo en el resto de mi cuerpo. Pueden notar lo malo que sería para alguien usar tacones todo el tiempo. Por eso tienen problemas en los pies, tienen problemas en las rodillas, en la cadera y en la espalda. De hecho, cualquier clase de calzado puede afectar tu cuerpo. Y sin importar qué tipo de zapatos uses, es muy importante que te queden bien. Ahora sé que mi forma de caminar es algo ordinaria y también descubrimos lo mucho que los zapatos afectan tu forma de caminar. Pero lo más importante es que mis ambiciones de ser modelo en una pasarela fueron destruidas. Gracias a ti. Este es un caso para investigación ouch. Tus pies tienen más de 250.000 glándulas de sudor. El sudor está hecho en su mayoría por sal y agua, pero cuando lo mezclo con las inofensivas bacterias que viven en mi pie, y con el calor y la humedad de los calcetines, se vuelve un banquete. Y lo que olemos es el desecho de las bacterias. Esta es la Universidad de Lovebrook, donde uno viene a estudiar todo sobre el sudor. Vamos a investigar por qué sudamos y de dónde sudamos más. Usando equipo de alta tecnología y este chaleco recolector de sudor, mediremos mi cantidad de sudor. Correré en esta caminadora, aquí, en este cuarto que está a una temperatura constante de 50 grados. Les prometo que hace calor. Si se bañaran con agua así de caliente, se quemarían la piel. ¡A correr! Solo estoy trotando si estuviera haciendo lo mismo afuera. Sería relativamente sencillo. Además, tengo estos ventiladores enfrente, arrojando aire caliente hacia mí. Al correr en una habitación con una temperatura de 50 grados, la temperatura del cuerpo de Chris aumenta drásticamente. Si aumentara a la misma temperatura de la habitación, entonces él moriría. Necesito perder algo de calor y es muy difícil hacerlo cuando el aire que me rodea está más caliente de lo que necesito. La única forma de hacerlo es sudando. Entonces nosotros sudamos para sacar el calor y la energía de nuestros cuerpos, lo que nos permite enfriarnos cuando nos calentamos demasiado. No funciona muy bien cuando tienes una bolsa contenedora que no permite que el sudor se evapore. Es cierto, pero todavía no puedes dejar de correr. El sudor que Chris está produciendo no solamente está lleno de sal, también hay otras cosas ahí adentro. De hecho, el sudor es muy parecido a la orina. Es casi lo mismo. Algo que pensar la próxima vez que te chupes el sudor de los labios. ¡Qué asco! Bueno, creo que ya tenemos suficiente sudor. Muy bien, continúa. Detente, Chris. Bien. Conozcan al profesor George Haveney, un experto en sudor. Sí, es un trabajo apestoso, pero alguien tiene que hacerlo. Ahora está pesando todas las bolsas del chaleco y los zapatos de Chris para averiguar cuánto sudor ha creado y de dónde ha sudado más. Me acaban de... El pasillo es el último cuarto que pisas al salir y el primero cuando vuelves. Es la parte de la casa en la que dices, ¡Ey, voy a salir! Y, ¡Ey, estoy por aquí! Pero el pasillo también puede ser un peligroso lugar. ¡Peligro! Podrías golpearte la cabeza con un extremo del perchero. ¡Auch! Podrías resbalarte con los zapatos que dejaste tirados en la entrada. ¡Auch! ¡Auch! O podrías olvidar quitarte tus zapatos con lodo y subir las escaleras dejando huellas por todos lados, lo que pondría a tu mamá furiosa. ¡Auch! Si tienen cuidado con estas cosas, todo estará bien. Oh, Sam, ¿puedes cerrar la puerta? ¡Claro! ¡Aaah! ¡Mi dedo! ¡Uy! Zip, tengo una molesta herida. Primeros auxilios. ¿Qué deben hacer si se lastiman el dedo? A. Pegarse en el otro dedo para que los dos estén iguales. D. Decirle a su maestro que ya no pueden escribir nada nunca jamás. O C. Ponerse algo frío en el dedo. La respuesta correcta es C. Pónganse algo frío y déjenlo ahí por no más de 10 minutos. Bien, vamos al parque. ¿Dónde está la pelota? Está en el pasillo, al lado de mis zapatos, al lado de mi... Patineta. Bien, si se lastiman el dedo, pónganse algo frío encima por no más de 10 minutos o hasta que el dolor se haya ido. Operación. Tenemos unos trucos increíbles para que los hagan con sus amigos. ¿Quieren hacer que sus brazos floten por sí solos? Bueno, esto es lo que ellos están intentando hacer. Vamos, Paul, un poco más fuerte. Aunque no lo crean, sus brazos se están levantando completamente solos. Se está levantando como... Hace que mis manos se muevan. Cuando hago esto, se levanta. De hecho, siento que mis manos se están... levantando. Eso es muy extraño. ¿Cómo es posible y qué es lo que hacemos para que suceda? Primero tienen que empujar sus manos una contra la otra. Así. La persona con las manos dentro empuja hacia afuera y la otra empuja hacia adentro. Hagan esto con mucha fuerza durante todo lo que puedan. Después sepárense y la persona que tenía los brazos adentro tiene que relajarse. Y entonces vean lo que sucede. Ahora, ¿quién cree poder explicar lo que ocurre? Si la persona que está presionando te está empujando y tú estás empujándola con más fuerza, si se quitan rápidamente y aún empujas, tus brazos como que rebotan y van para arriba. Bueno, Lorenzo tiene razón. Como sus brazos se están empujando con mucha fuerza a los de sus amigos, cuando dejan de hacerlo, les toma un poco de tiempo a sus brazos relajarse y darse cuenta que la fuerza se ha ido. Y eso es lo que hace que sus brazos floten. Muy bien. Lo que pasa es que están tensando todos sus músculos y cuando se relajan, los músculos que estaban tensos aún empujan sus brazos hacia arriba. Así que todos estos músculos que estaban tensos los relajas para meter los brazos. Pero los músculos de afuera siguen aún estando tensos y esto hace que se sienta que tus brazos están flotando. ¿Quién cree que la explicación de Lorenzo fue mejor? Muy bien, tienes razón. Lorenzo lo explicó mejor. El patio de la escuela es un gran lugar para jugar, sacar el estrés y relajarse con los amigos. Pero hay tantas cosas que están sucediendo que también puede ser un espantoso lugar. Peligro. Podrías caerte de la resbaladilla. O golpearte en la cabeza jugando escondedillas. Habiendo tantas formas en las que te puedes lastimar, hay que ser muy precavido. Tienes razón, Chris. ¡Auch! 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 ¡Mi pierna creo que se rompió! ¡Ay, Dios! Parece que ahora alguien está herido. ¡Auch! Primeros auxilios. Bien, ¿qué deben hacer si se rompen una pierna? Yo recomendaría B porque los doctores pueden curarla. En vez de C, por ejemplo, si te cortas la pierna, entonces te quedas sin ella. Aya tiene razón. La respuesta correcta es B. Ahora, miren esto. Bien, lo primero que debemos hacer es apoyar la pierna rota de Sand. No necesitas nada especial para esto. Podemos usar lo que esté a nuestro alcance. Recuerden, les estamos diciendo qué hacer en caso de una emergencia, pero siempre es mejor encontrar a un adulto. Sand, ¿cómo se siente tu pierna? ¡Aaah! Muy bien, creo que tenemos que llamar a emergencias. ¿Ring, ring? ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito una ambulancia, por favor. ¿Y dónde se encuentra? Estoy en la escuela para niños de Operación Auch. El Dr. Sand se rompió la pierna. Quédese con el paciente. Ahora mismo le envío una ambulancia. Bien, muchas gracias. Adiós. Ahora nos vamos a sentar con Sand, siempre que no grite muy fuerte, para asegurarnos que esté bien mientras llega la ambulancia. Es momento de que ellos lo intenten. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi pierna! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estás bien! Déjame ayudarte. Sí, Eunice, muy bien hecho. Se ve bien. Intenta no mover tu pierna para nada. Solo debes apoyarla. ¿Qué vas a hacer, Hendrick? Llamar a emergencias. Muy bien. ¿Qué servicio requiere? ¡Una ambulancia! Mi amigo Robert se rompió la pierna y necesito apoyo. Es importante mantener la calma, saber que todo va a estar bien y que ya viene una ambulancia en camino. Entonces, si creen que se rompieron una pierna, apóyenla para que no se mueva usando lo que tengan a la mano y díganle a un adulto o llamen a emergencias. Por suerte, lo mío solo fue una torcedura. Bien, podemos seguir jugando entonces. Vamos, Sand. Esfuérzate un poco. ¡Suscríbete al canal!